Oye, que muchachita tan difícil Si tú no sabes bailar, pa' que tú te pones a bailar contagones Tienes problemas con el tiempo y siempre te estás confundiendo Y ya no sabes a quién culpar, no sabes qué vas a inventar Para poder justificar que no bailas bien, que no escuchas bien Que no entiendes bien y eso es un problema Que no tienes wind, que no tienes bomba Que no puedes bailar la salsa y no entiendes la conga Oye, camina, anda y muévete un poquito mamá Si tú no sabes bailar, pa' que tú te pones a bailar contagones Y ella, y ella me decía total, total, que si se rompe ese contone Y sube, 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 sube Dale, 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 dale ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No, la culpa la tiene el piso ¿Y cuál es tu problema? ¿Y cuál es tu capricho? No, la culpa la tiene el piso Ay, cuidado con el piso que tampoco revalizo No, la culpa la tiene el piso Y si tú mueves la cintura seguro que yo me erizo La culpa la tiene el piso Dale, mambo Ahora la culpa la tiene el piso Ay, endúctate en la vida, titi La culpa la tiene el piso No revales, no revales, cintura Ahora la culpa la tiene el piso Oye, limón, mira cómo me erizo La culpa la tiene el piso Oye, chiquita, dale cintura ahora Ahora la culpa la tiene el piso La culpa la tiene el piso Baila bonito Ahora la culpa la tiene el piso Dale, dale La culpa la tiene el piso Señores, yo que soy un loco encontré a mi propia loca Ella me dijo que bailaba, que gozaba, que fumaba Hasta las cinco, hasta las seis, y a la hora es la verdad Dice que no baila, que no fuma y que no toma Lo de ella es Por gusto y banal Lo de ella es Por gusto y banal Dice que no baila, que no fuma y que no toma Entonces, ¿pa' qué me invitas? Por gusto y banal Chiquita Por gusto y banal ¡Metales! Por gusto y banal Por gusto y banal Oye, limota Esta chiquita Está inflando Está inflando Por gusto y banal Me tiene loco Por gusto y banal Y aunque venga como venga Así no hay quien le tienda Hay las mujeres Por gusto y banal Qué malas son cuando quieres Por gusto y banal Oye, mi niña Si no sabías bailar con tacones Por gusto y banal Por gusto y banal ¿Pa' qué me invito hasta la fiesta, mami? ¡Me engañaste, pijina!